el avión hermana hermana se imaginan viajar con la señora janet al costado algo está pasando en el set estamos felices por el día de la mujer no te parece por todo el perú para estar más cerca de ustedes los televidentes que día a día nos premian con su sintonía todas las mañanas pero ahora estamos es un espejismo señor janet buenos días buenos días y señor y seguimos y y ya nos vemos el lunes no la turbina quiere llevar el pelo janet vas a estar en la sala de cajamarca verdad vamos a estar dando contenido más con américa hoy por allá guau una semana así es américa hoy américa hoy es todo el perú y empezamos a salir hasta ¡No, no te vayas! ¡Ya se va, ya se va! ¡Pico productor, la señora se va! ¡Mira la gente en el set! ¡La señora se retira! ¡Por favor, si está malo, por favor, se la hace! ¡Hasta el productor! ¡La alegría que se mire en esta mañana! ¡Se vio una alegría en el set! ¡Energía, buenas vidas! ¡Una energía única! ¡Chao, señora! ¡Oye, hasta papá armado! ¡Mira, está hablándonos! ¡Chao, señora! ¡Hasta abajo! ¡Mis queridos! ¡Mis queridos, se le tuvo y nos vemos prontito! ¡No, no, 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 no destruyó! ¡Me pregunto qué dirá el aeromoza! ¡Qué dirá, que estamos en vivo, miren la señora! ¡Estamos en vivo, toda la gente! ¡Oye, qué tal promoción también a del avión! ¡Hay que asegurarnos que ya se cierre el avión y que... ¡Qué quito somos! ¡Hermana, hermana Cucherumiquines! ¡Se imaginan viajar con la señora Janet al costado! ¡No, no se está escuchando! ¡Nos está escuchando! ¡Y duerma! ¡Qué miedo, es como ver el aro en vivo! ¡Janet, ya encontraste tu asiento! ¡Me da los nervios! ¿Ya encontraste tu asiento? ¡Sí, sí, sí! Bueno, quiero pedirle disculpas a todos los tripulantes de este vuelo. ¡Ay, qué vergüenza! Porque estoy en vivo con mi equipo de América hoy. ¡Mi equipo! Así es que, punchen, pues ahora lo están, todos ordenaditos. ¡Saludos a todos! ¡Saludos a los amigos, chicos! ¡Saludos a los amigos! ¡Saludos a los amarros! ¡Hay gente que no quiere ser enfocada! ¡Claro! ¡Y debovíganse! ¡Están felices el ocho de los vuelos! ¡Fapá Armando ya está obligando al público a que salude nuestra cita! ¡El señor está durmiendo, el señor del fondo! ¡Vamos a Jaén! ¡Parece que se está despidiendo a la señora! ¡Y debovíganse cada suceso! ¡Que nos vayan bien en este vuelo! ¡Mira, mira cómo quién está! ¡No está sola, Yaneth! ¡Suscríbete al canal!